El Parque Nacional Zaslaya, ubicado en el municipio de Ciuna, Costa Caribe Norte, es parte de la Reserva de la Biósfera de Bozaguás. Por su alto grado de protección, es ideal para albergar especies que requieren de un área bien conservada. Tal es el caso del polluelo águila arpía, avistado por primera vez el pasado 25 de abril en el Parque Nacional Zaslaya. El águila arpía se conoce también como la arpía mayor. Es una especie de ave que vive en zonas neotropicales. Es una de las águilas más grandes de Centroamérica. Enorme, robusta, con patas grandes y fuertes, dorso, banda pectoral y cresta dividida en negro pizarra, cabeza gris claro, partes inferiores blancas con muslos y flancos barreteados en negro. Alcanzan a medir hasta 2.24 metros de envergadura. El águila macho mide hasta 0.96 metros y pesa hasta 14 libras, mientras que la hembra siempre es la de mayor tamaño y llega a medir hasta 1.08 metros y, a pesar, hasta 18 libras. La edad reproductiva comienza aproximadamente a los 6 años. Construyen sus nidos con ramas y palos entrecruzados en las copas de los árboles altos. Los nidos se encuentran a una altura media de 30 metros. Las hembras suelen poner uno o dos huevos y tienen una puesta cada dos o tres años. El águila arpía es un ave de presa que, al igual que otros depredadores, se encuentran al más alto nivel de la cadena alimenticia y desempeñan un importante rol en el equilibrio de ecosistemas. Es un indicador de buena calidad de la flora y fauna del lugar. Se alimenta de mamíferos, arborios, aves y algunos reptiles como la iguana. Sus alimentos preferidos son los perezosos de dos o tres dedos, además de las diferentes especies de monos. La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza la enlista en su libro Rojo como una especie casi amenazada. Lamentablemente, la especie está en riesgo debido a su mayor pérdida de hábitat. Ministerio del Ambiente y de los Recursos Naturales Marena. Gobierno de Reconciliación y Unidad Nacional.